Nuevo enfado del Partido Popular alcazareño, en este caso a cuenta, dicen del mal estado en que se encuentra alguna de las calles de la ciudad y que puede afectar directamente a la Semana Santa y sobre todo a los pasos de las diferentes cofradías. El grupo municipal del Partido Popular ha hecho público su enfado por el estado de los pavimentos y otros elementos urbanos de la ciudad, que en su opinión pueden afectar especialmente a las cercanas procesiones de Semana Santa, cuando miles de vecinos ya lo tienen todo preparado para esta celebración. Las cofradías ya tienen todos los pasos preparados, los penitentes, sus túnicas dispuestas, las agrupaciones musicales y las bandas de música también. Desde el grupo municipal del Partido Popular tenemos que decir que no así las calles y las plazas de nuestra ciudad están preparadas para esta Semana Santa. Hemos encontrado y seguimos encontrando muchos desperfectos en las calles, en otros elementos urbanos. Encontramos también mucha suciedad. Una propuesta del grupo municipal popular indica que existen al menos 15 puntos en el casco urbano que requieren una actuación urgente de cara a la trayectoria de las estaciones penitenciales de Semana Santa, como contenedores mal situados, adoquines sueltos, el empedrado de la Plaza de Santa María o los cables eléctricos que atraviesan las calles y es posible que afecten a pasos de las procesiones. A eso se suman al corques vacíos donde hubo árboles y otros obstáculos que pueden dificultar la marcha de las cofradías. Pedimos también una poda de árboles en todo el recorrido, especialmente en la calle Emilio Castelar, donde posteriormente, tras el paso de los pasos de Semana Santa, se van rozando con los árboles y eso provocaría daños en los pasos. Hemos detectado también la necesidad de reponer alumbrado en algunos puntos de la ciudad. Hemos visto también al corques vacíos, que eso también dificultaría el tránsito de las personas o incluso de los penitentes. El Partido Popular desaprueba las decisiones del actual equipo de gobierno de no atender las invitaciones de la Junta de Cofradías para presidir o acompañar las procesiones religiosas y expresan su incertidumbre por la asistencia a determinadas festividades religiosas y populares. Así que el PP pide una determinación clara. Por eso, desde el Partido Popular de Alcázar de San Juan, le pedimos a la señora Melchor, como presidenta del equipo de gobierno, que vuelvan a estar con el pueblo, que acudan a esas invitaciones de los desfiles profesionales para estar con esas hermandades y cofradías. Porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué a unas hermandades y cofradías sí? La Patrona, en fiestas de la feria, en San Isidro, en San Antón, San Sebastián, sí, y a otras en Semana Santa, no. Ante todo lo que el Grupo Popular Municipal considera deficiencias graves, se ha presentado una propuesta al equipo de gobierno para poner en marcha un plan de mejora y adecentamiento de la ciudad que afecte al desarrollo de las procesiones de Semana Santa que comienza en este viernes de dolores y no admite excusas sobre las causas de los desperfectos de los elementos urbanos. Estos desperfectos no son ni culpa ni de las lluvias ni de las empresas porque no son desperfectos que se han provocado en este último invierno, no son defectos que se han venido provocando como consecuencia de estas lluvias. Estas lluvias las han agravado, pero que si estos desperfectos se hubiesen solucionado ya el año pasado, hoy no estaríamos hablando de este tema. Hablaríamos de otro, pero no de este tema. Por lo tanto, lo que tenemos es un auténtico desgobierno. Por eso, el viceportavoz del Grupo Popular añade que estos hechos indican que el actual equipo de gobierno carece de proyectos de ciudad y trabaja, aseguró, en caída libre. Que tengamos que recordar esto. Entendemos que es porque es un gobierno en minoría, un gobierno en caída, un gobierno sin proyecto político. Un proyecto que no lo vamos a ver y si no, esperemos. Esperemos la respuesta que nos van a dar al Partido Popular. A ver qué nos dicen de estas propuestas que hemos hecho. O entrarán en y tú más. Es que el PP lo podría haber hecho, pero son ustedes los que llevan ya tres años sin haber hecho ninguna de estas mejoras. Y a la vista de que los presupuestos de 2018 están por aprobar, el Partido Popular reclama que se incrementen las partidas de inversiones y gasto para mejorar las calles y los pavimentos.